El impulso y fomento a la cultura y el deporte es una acción prioritaria que forma parte de la estrategia educativa del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado. Así lo manifestó Roberto Pantoja Castro, director general de este sistema educativo. Dijo que jóvenes estudiantes del CECIT en sus diferentes planteles han destacado en diversas disciplinas, en competencias y festivales culturales. Cada uno de los planteles estamos impulsando el deporte en todas sus vertientes, en todas sus ramas y disciplinas. Sí nos limita mucho el tema económico para poder hacer más participaciones regionales, estatales y nacionales. Pero es un tema que ya retomamos, que no vamos a soltar, porque nos queda muy claro que si queremos hablar de una educación integral, insisto, tenemos que construir la plataforma para que nuestros jóvenes hagan deporte y fomentar la cultura al mismo tiempo. Que los jóvenes participen en cultura, en deporte y hemos tenido excelentes resultados. Hace unos días nos daban una excelente noticia por allá a través del área de vinculación, logramos lugares en canto y en dibujo, en fotografía. El año anterior nos trajimos un primer lugar en escultura, en segundo, tercer lugar en canto, segundo lugar en poesía, en declamación. Entonces nuestros jóvenes son muy talentosos. El detalle es ayudarles y ponerles las condiciones para que participen. El sistema educativo CECID busca la participación de diversas actividades culturales y deportivas que permiten la formación y sana convivencia de los cinco municipios del Estado.